Hola a los grandes transformistas de nuestro país sin duda, señorita Débora y por favor que vengan todas las artistas que nos han acompañado en esta noche el aplauso a Maridalia que lamentablemente tuvo que irse, tenía otro compromiso de trabajo el aplauso, el aplauso bien fuerte y por supuesto las artistas que están, Lola, Débora, la que esté más cerca por favor ¡Ah, Débora era! ¡El aplauso divino! Muchísimas gracias también a Lola ¡El aplauso divino! Muchísimas gracias Pobres y talentosas artistas que nos han acompañado junto al proyecto Divinos de Cuba, les recuerdo como es, autores, estaremos noche de viernes en el Pico Blanco que nos enseñó un sábado Café Cantante en el Teatro Nacional con todas las ofertas de verano Solo tres seducen para todos los cubanos y cubanos Cinco seducen para los amigos que nos visiten de otros países extranjeros Yubas, como se diría en la calle Pues ya lo saben Oferta especial Fíos para ustedes en las máquinas Yubas, que renombo DJ, director artístico, productor general, señor Isaac Director general, Alberto Seguimos con la animación de Robertico, la figura Y nuestros modelos que en solo minutos estarán acá junto a nosotros A propósito, este tema que se está escuchando Esta noche, bienvenido Gracias por estar Seguimos en fiesta Dentro de la media noche, este tema de 8 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!